¡Ting dong, ding dong, sonó! ¡Tengo mucha hambre! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Sí, sí! Creo que es hora de comer. ¡Ting dong, ding dong, sonó! ¡El ratón se atrapó al reloj! ¡La una tocó, el ratón bajó! ¡Ting dong, ding dong, sonó! ¡Una vez más! ¡Ting dong, ding dong, sonó! ¡El ratón se atrapó al reloj! ¡Las dos tocó, el ratón bajó! ¡Ting dong, ding dong, sonó! ¿Alguien quiere queso?